Martes a debate con Polo Espital y Abraham Mendieta, bienvenidos. Bien, allá. Buenas noches, Alejandro. Pol, pues ya arrancó la oposición hoy el registro. Morena ya lleva dos semanas con estos recorridos. ¿Cómo va el 2024 a mitad del 2023? Pues la verdad es que muy bien. Yo creo que este ejercicio inédito e histórico que están haciendo PRI, PAN, PRD, y digo inédito e histórico, porque de entrada los tres partidos políticos se están poniendo de acuerdo en las reglas de un procedimiento para elegir a quién va a coordinar este Frente Amplio por México. Segundo, la participación de la sociedad civil. Cada vez más personas, ciudadanas, ciudadanos que no son militantes de partidos políticos que quieren participar de manera activa dentro de los procesos de selección de quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy por primera vez son tomadas y tomados en cuenta. A diferencia de otros ejercicios en donde desde una sola persona en Palacio Nacional se decide quiénes pueden jugar, quiénes no se pueden registrar y las reglas también del juego mismo. Entonces, me parece que es un ejercicio muy interesante y vaya que ha llamado la atención. No solamente la atención mediática, sino la atención de la gente. Creo que ya tomamos nuestro papel dentro de la narrativa que se estaba construyendo hacia el 2024 y se ve que están bastante nerviosos, están bastante nerviosas. Este tuit que leías de Claudia Sheinbaum, las declaraciones del presidente en la mañanera, los golpes que ya le está empezando a dar a alguna de las que se han postulado para este cargo dentro de los partidos, pues llama bastante la atención porque si estuvieran tan seguras, tan seguros de que el 24 ya estaba resuelto, que nadie los iba a alcanzar, que ya este arroz se había cocido, pues yo creo que no estarían golpeando todos los días de esta manera. Entonces, por supuesto que despertó atención del público tanta que hoy martes, por ejemplo, no estamos hablando del AMLO Fest que fue el pasado fin de semana. Esta nueva fiesta que hizo el presidente López Obrador por sus cinco años de triunfo electoral pasó de noche. Pasó de noche este festejo porque hoy el pueblo de México está viendo otra opción, está viendo otra alternativa, están creciendo perfiles y los está poniendo bastante nerviosos rumbo al 24. Abram, dos minutos. Qué gran momento para estar atentos de la vida democrática de este país. Lo que hace tan solo dos semanas decían que Morena violaba la ley electoral por adelantarse en los tiempos. Hoy copian a Morena porque no tienen para qué lado hacerse. Finalmente hacen lo mismo, lo de siempre copiar, imitar a la cuarta transformación y seguir el rumbo que les marca el presidente López Obrador. A ver, yo coincido en algo. Sí, hay quienes le tienen miedo a Xochitl Galvez. Y en particular es Santiago Crill. Lo vimos hoy registrándose a gritos en la sede del PAN, en la sede del partido de la derecha, en la sede de su casa registrándose a gritos, moviendo el atril como si no hubiera mañana, insultando al presidente López Obrador. Si a alguien le tiene miedo a Xochitl Galvez se llama Santiago Crill. A ver, la oposición le apostaba a que Morena se dividiera en este proceso político, a que la bronca entre corcholatas se elevara hasta el punto que la cuarta transformación se fragmentara. Y vaya por donde se fragmentó la oposición. Ayer vimos al PRI caerse a pedazos Osorio Ochoa, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Maciu, todos los liderazgos del PRI que todavía tenían cierta presencia pública a los altos cargos del peñanietismo, diciéndole a Lito, aquí te quedas, aquí me voy. Y todavía sale a Lito Moreno diciendo, nos quedamos los mejores. ¿Y a quién se refiere Lito Moreno? A él mismo. ¿Quién más quedó en el PRI? Yo güey. La verdad es que la oposición está bastante vacía de cuadros políticos. Tienen todo el derecho del mundo de emocionarse en este proceso. Quizá con Xochitl salven el registro. A ver, nada más rápido. Lo de Miguel es completamente anticlimático. En política hay un principio que es hay que saber ser, no ser y sobre todo lo más difícil, dejar de ser. Y me parece que nunca pudo digerir el hecho de dejar de ser. Perdió una batalla al interior del partido al dejar la coordinación de los senadores y senadoras del PRI y de ahí no lo pudo superar. Qué lástima que otros, sobre todo actores locales que yo los conozco, le hagan segunda y le hagan el caldo. Pero fuera de eso, fíjense la enorme preocupación que tienen del lado del oficialismo, del lado de Morena. Verdaderamente están preocupados. No solamente Abraham aquí, en donde ha caído, imagina usted que ha caído ya en criticar la oratoria de un aspirante. Como si el señor del Palacio Nacional fuera un gran orador y diera clases de oratoria de articulación de ideas. Criticar aquí la oratoria solo habla de eso. La falta de argumentos ante la embestida que viene. ¿Y por qué? Es natural. A ver, ellos estaban haciendo campaña literalmente desde hace dos, tres años en lugar de estar en sus funciones. Entonces solamente se hablaba de ellos y de la Selección Nacional de Fútbol. Pero hoy, de pronto, la oposición arranca ya un proceso interno para elegir a quién va a coordinar los esfuerzos. Y al arrancar ese proceso interno, entonces se le pone la lupa, se le pone el foco a la historia de vida de los personajes. Se les pone nombre, se les pone apellido y empieza a cambiar la narrativa. Y entonces se empiezan a preocupar porque están viendo una competencia por delante bastante reñida. Esto es un síntoma de desesperación de Morena. Habrá contrarréplica y conclusión, por favor. Mucha preocupación, pero la que tiene es Santiago Ucril por Xochitl Galvez. A ver, ¿qué hizo Morena? Volver a los orígenes, salir a las calles, ir con la gente, tocar puerta por puerta, hacer asambleas. A ver, Adán Augusto lleva 41 asambleas en 16 días. Claudia, más de 20. Marcelo, recorridos en mercados y con la gente en otros espacios. Gerardo está con su autobús recorriendo distintos pueblitos. Y los distintos compañeros que participan en el proceso. ¿Qué hace Morena? Volver a sus orígenes, salir con la gente, construir con el pueblo. ¿Cómo les instruyó? El presidente López Obrador en el Zócalo Capitalino. Decía Paul, la oposición llega a este proceso tres años tarde. Pues sí, la verdad es que se iban con retraso. La verdad es que se iban muy atrás. ¿Pero cómo están nerviosos? No, pues es que nervioso está Santiago Ucril, Alito Moreno, porque se le queda sin partido. Al final va a ser el PRI un grupo de amigos. El PRD, que no recuerdo ni a quién postuló. Siempre hemos sido amigos. Porque Silvano Aureoles, pues ya dijo que se bajó. Se quedaron sin corcholatas y van a tener que inventarse una. Veremos qué se define en los dos lugares cuando haya ganador o ganadora. Es interesante, porque las corcholatas ya las conocen. Ya saben quiénes son. Son los dos que tiraron el metro. El vato es de los relojes caros. Pero ahora ya salen otros actores que hay que conocer y que hay que ponerles atención. Oigan, antes de despedir el debate nada más, ponme por favor el tuit que tienes listo ahí. Lo acaba de publicar Morena a las ocho y media. Dice, en el PRI son expertos en simular y engañar, pero nuestro pueblo es mucha pieza y sabemos quiénes son. Aunque la derecha intente disfrazarse de progresista, conservadora, racista y clasista, se queda. Y ahí está este lobo con la imagen de Xochitl Galvez, una botarga de dinosaurio. La derecha se disfraza. Para no estar nerviosos, nos dedican demasiado tiempo. El dinosaurio seguía estando ahí. Y con eso, pausa. Y nos dedican mucho tiempo. El dinosaurio seguía estando ahí. Cuidado. Gracias. Gracias.